...esta etapa tan importante, de recorrer, de caminar, de escuchar a la gente y que por supuesto los escuchen a ustedes, que son los que proponen de alguna manera lo que el pueblo necesita. Exactamente, buenos días, gracias Valeria. Sí, estamos ya en la última semana y bueno, dando un poco cierre a toda la recorrida que hemos realizado por toda la provincia de Entre Ríos, en todas las localidades, todos los departamentos. Bueno, anoche estuvimos en un acto, comenzando los actos de cierre en la ciudad de Concepción del Uruguay, con muy buena concurrencia y participación, así que bueno, con mucha expectativa, muy entusiasmados y bueno, yo creo que era un trabajo que nos debíamos, que recorrer la provincia, hablar con la gente, poder nutrirnos de las distintas situaciones en las que está pasando la provincia de Entre Ríos y bueno, también presentarnos, mostrarnos y llevar a todos los Entre Ríos esta propuesta de la 502B, Entre Ríos Cambia, que está siendo muy bien recibida y bueno, la verdad que nos deja con muy buena expectativa para las elecciones del 12 de septiembre, con la esperanza de que nos va a ir muy bien y bueno, esperemos también que los entrerrianos aprovechen esta oportunidad de ir a votar el 12 de septiembre y dar su opinión, yo creo que en esta democracia lo mejor que nos pueda pasar, poder ir a votar y decir, bueno, si algo no nos gusta, aquí está la 502B para empezar los cambios en esta provincia. Bueno, ¿qué has recibido de la gente? ¿Cómo te has sentido todo este tiempo de caminarla? ¿No? Porque es así, han hecho un trabajo de hormiga, si se quiere, por cada una de las distintas localidades. Sí, bueno, buenos días. La verdad que una experiencia hermosa, la primera vez en mi caso que hago un recorrido provincial, yo soy de Ramírez, tenemos, bueno, venimos trabajando en nuestra ciudad muy fuertemente desde hace muchos años con mucha militancia, con mucha cercanía con la gente, escuchándolos, también preocupándonos por las situaciones que vive cada uno y bueno, y esto poder llevarlo a otras ciudades, a otros departamentos, como decía Darío, presentándonos, que la gente nos conozca, llevando un poco el trabajo que se hace principalmente en dos ciudades tan importantes como es la de ustedes, como es Crespo y como es Chajarí también, ha sido un poco nuestra carta de presentación y bueno, y la recepción de la gente ha sido muy buena, con mucha esperanza, esa es la palabra que han usado muchísimas veces, hacia nosotros, hacia esta lista, hacia todo el equipo, porque esto hay que resaltar, realmente es un equipo conformado con personas, con dirigentes, funcionarios o no, pero de toda la provincia esto es algo realmente nuestro y que así se lo hemos presentado a la gente y creo que va a ser un poco el resultado de lo que vamos a vivir el domingo. Dentro de las prioridades, ¿qué es lo que se acentúa en este grupo de trabajo? En este grupo de trabajo, bueno, primero el trabajo en equipo, como decía recién Flavia, y que sobre todo es una lista que está muy arraigada en la entrerrianía, con todos sus integrantes, con experiencia de gestión, de trabajo en sus localidades, en sus departamentos, en su región, con mucho conocimiento de la realidad, de lo que pasa en la provincia de Entre Ríos y decimos, bueno, hoy lo que necesitamos es llevar al Congreso de la Nación verdaderos entrerrianos para defender los intereses de esta provincia, pero además con una mirada puesta no solamente en estas elecciones a diputados nacionales, sino también mirando también lo que se viene, que es el 2023, que es lo realmente transformador para poder cambiar esta provincia y ganar las elecciones a gobernador en el 2023. Entonces, a partir de aquí, de esta lista que se denomina Entre Ríos Cambia, decimos, bueno, los cambios empiezan hoy y este equipo, este gran equipo que se está conformando en toda la provincia de Entre Ríos, porque hay que decirlo, esto hoy es un frente político provincial que está llevando adelante este debate en las elecciones de espacio y que da inicio y que está echando las bases de un proyecto transformador para esta provincia de Entre Ríos para el 2023. Entonces, esa es la convocatoria, digamos, convocamos a todos los entrerrianos a acompañar esta lista 502B, Entre Ríos Cambia, que garantiza ese proceso transformador para esta provincia de Entre Ríos. Así que queda hecha la convocatoria y en verdad que a todos los lugares donde vamos, donde nos presentamos, porque eso es lo que hacemos, nosotros hacemos política de esa manera, digamos, recorriendo la calle, golpeando puertas, presentándonos, llevando la boleta, dando la mano, mirándolos a los entrerrianos a los ojos, diciendo, estos somos nosotros, tenemos esta experiencia, conocemos esto, queremos que nos acompañen y realmente deseamos con todo nuestro corazón trabajar para mejorar esta provincia de Entre Ríos que realmente viene de años de gobierno justicialista en una decadencia permanente. Me parece que esos son los desafíos de hoy, trabajar para el desarrollo, el crecimiento de nuestra provincia de Entre Ríos. Bueno, les toca hacer campaña en un momento muy complicado, difícil. O sea, afortunadamente hay cuestiones relacionadas a la pandemia que se están de alguna manera mejorando. Pero está todo lo que queda después, lo que está dejando. Esperemos que esta situación cambie, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, es una situación preocupante en la cual hemos estado cada uno desde sus municipios trabajando codo a codo con la gente porque ha habido diferentes temas que afrontar, no solo por ahí lo sanitario específicamente, la cuestión económica, las ayudas. Esto ha sido... Hemos tenido que estar muy presentes siempre. Y bueno, en cuanto a la campaña electoral, hemos planteado también estas visitas, como decía Darío, personalmente, casa por casa, como es nuestra costumbre, cuidándonos, usando los tapabocas, teniendo el debido distanciamiento y también aprovechando la oportunidad para charlar con mucha gente, el tema de la vacunación, algunos que todavía están un poco reacios a vacunarse, por ahí tratando de pedirles que tomen esa decisión, que bueno, hoy es lo único que tenemos para poder protegernos. Así que realmente ha sido una campaña especial, pero creo que la estamos llevando adelante con mucho éxito en ese sentido también. ¿Cómo cierran y cuándo? Bueno, estamos... Te comentaba que comenzamos con los cierres de las actividades, primero en Concepción del Uruguay, con mucho éxito. Mañana, martes, vamos a estar en Concordia también, allí se realizó un gran trabajo, todo el equipo de Roberto Añez y de Mariana Salinas, mucha militancia, así que también con muy buena expectativa para la ciudad de Concordia. Vamos a estar también el miércoles a la noche en Chajarí, que es el municipio de Pedro Galimberti, que a veces está lista a 502B, y el día jueves en Paraná. Así que, bueno, creemos que nos va a ir muy bien, que nos está yendo muy bien, así que con la mejor expectativa y el ánimo bien alto, sabiendo de que hemos hecho lo que teníamos que hacer, y creemos que los entrerrianos han entendido de esto y nos van a acompañar. Recordando a la gente que va cambiando donde votan. En Ramírez también se da esto, ¿no? Se incorporan más unidades educativas. Exactamente, se agregó una escuela, que es la Escuela Católica, como la conocemos todos, a fin de lograr este mayor distanciamiento justamente. Vamos a estar informando por las redes, tanto de la municipalidad como las personales, las diferentes mesas, más allá de que también lo pueden consultar en la página de la Justicia Electoral. Pero, bueno, principalmente las últimas letras fueron las que pasaron para la Escuela Católica. Y, bueno, es un desafío nuevo, se necesita, digamos, más fiscales para cubrir todas las escuelas, pero gracias a Dios estamos llegando muy bien organizados para eso. Justamente, leía que en Crespo pasa eso, están pidiendo más gente, ¿no? Para las mesas. Sí, bueno, siempre el tema de la fiscalización. Bueno, acá en Crespo estamos bien, pero bueno, hay lugares por ahí que no se llega, y, bueno, hay que tratar de colaborar con todos. Pero, bueno, también es una elección tan, digamos, no es complejo el recuento de votos, es una sola boleta, bueno, es difícil, pero no es tan compleja como una elección general. Así que, en eso no, pero estamos bien, yo creo que se va a poder fiscalizar bien. Obviamente, por ahí, a veces, digamos, en las elecciones generales uno se organiza de otra manera, a nivel local uno puede tener los resultados rápidamente. Bueno, esto es una elección provincial, en nuestro caso, bueno, ahí tal vez vamos a depender por ahí de cómo se vayan dando los resultados oficiales, digamos, y vamos a depender de eso. Pero, bueno, yo creo que va a ser una elección tranquila también y que se va a desarrollar todo con normalidad. Así que, invitarlos a todos a que vayan a votar, a que aprovechen esta oportunidad, que lo mejor que nos puede pasar es ir a dar nuestra opinión, decir si estamos de acuerdo. Ahí están las listas oficialistas. Si estamos en desacuerdo con algo, aquí está la 502B Entre Ríos Cambia, que es garantía de cambio, ¿no?